Más de la Cámara 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 Yo no sé cómo escuchan Hola soy Marc Hola Hola Perdóname Yo no pensaba que me hubiese llamar Sí, perdón yo porque lo pensaba Saludado Gracias Era el Picasso A o Picasso B, ¿de acuerdo? Picasso Ahora lo veo Bueno, voy a subir un poco Este es el wifi ¿Vale? Para conseguir Aire acondicionado, caliente y frío ¿Hace calor? Hace calor Un baño Cocina más o menos todo lo básico Clavadora y secadora Microondas, cafetera Tenemos aquí Cinco huevos de llaves Uno para la puerta de abajo Y otro para estar aquí Y tres rocas de rensa Una aquí Otra Y otra ¿Vale? Ok Es que hay un cepillo grande Muy bien Entonces, para el último día No lo he sabido No lo he sabido No me acordaba de la taza ¿Para el último día, para el check-out? ¿A qué hora necesitáis salir? Allora, nosotros por la mañana Perfecto La última hora para salir son las 11 Vale Si no me dices nada al contrario Nosotros tendríamos aquí las 11 El timbre de abajo No funciona Lo tenemos desconectado Porque si no, muchas veces vienen con correo comercial Vale Entonces, es importante que no piquen al timbre de ningún otro vecino Ah, claro Que no piquen, no lo utilicen el timbre Ah, vale Es solo con la llave Lo digo porque tenemos un vecino muy enfadado con eso Vale, vale Que le pica el timbre y está muy enfadado Vale, vale, vale Entonces, sobre todo, que piensen que el timbre no funciona Cualquier problema, cualquier cosa, le puedes enviar un WhatsApp Ahora no Vale Gracias Muy bien Viene una camera Gracias.